Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Cordialmente sean bienvenidos y bienvenidos todos ustedes a un vídeo más de este canal de Convocatorias México. Nuevamente es un placer saludarte y brindarte excelente información tal como lo que vamos a compartirte en esta ocasión y hablaremos sobre las becas de educación básica de este programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Vamos a hablar sobre estas becas para la educación para que puedas realizar lo siguiente como saber si eres becario o eres becario, cómo saber cuándo cae tu pago. Vamos a mostrarte esta guía, sobre todo también hablaremos sobre los 3.500 pesos que vas a recibir en el mes de junio. Hay ciertas dudas en cuanto a esto y agradecería que me dejaras tus comentarios y que te suscribieras a este canal. Si eres un estudiante de educación básica y has solicitado la beca para el bienestar Benito Juárez, es posible que te preguntes cómo puedes verificar el estado de tu beca. Afortunadamente este proceso es sencillo y rápido y se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea una computadora o un teléfono móvil. Para verificar tu estatus necesitarás acceder al buscador de estatus en su página web oficial. La dirección web para hacerlo es buscador.becasbenitojuárez.gov.mx. Una vez allí tendrás que introducir tu CURP, clave única de registro de población y si no estás seguro de cuál es tu CURP, no te preocupes, la página ofrece una opción para consultarla. Una vez que hayas ingresado tu CURP, podrás ver el estado de tu beca. Si tu estatus aparece como activa, felicidades. Eso significa que eres un becario o becaria y además podrás obtener información sobre cuándo y cómo recibirás tu beca. Si tu familia es beneficiaria de esta beca, los pagos pueden ser depositados en una cuenta del Banco del Bienestar o Telecom. Esta cuenta puede estar vinculada a tu tarjeta bancaria o puede ser entregada en una sede operativa temporal. Si tienes alguna pregunta o duda, puedes encontrar más información en la misma página web. Así es. Los pasos para verificar el estado de tu beca Benito Juárez Educación Básica son las siguientes. Antes de comenzar, asegúrate de tener un dispositivo con conexión a internet. Tienes que acceder al buscador de estatus. Abre tu navegador internet, el cual utilices y escribe buscador.becasbenitojuárez.gov.mx. Vas a ingresar tu CURP en esa página. Sí, ahí vas a ingresarla y debes de dar clic en el enlace proporcionado para consultarla. Y a la hora de consultar tu estatus, haz clic en el botón de búsqueda para ver tu estatus y aparece como activo. Entonces eres un becario, una becaria oficial y también podrás ver detalles sobre cómo y cuándo recibirás tu beca. De igual forma, ya tengo un vídeo donde te explico a detalle cómo utilizar la herramienta del buscador de estatus. Si deseas saber o mirar el vídeo de la información, déjame tu comentario. Y no olvides suscribirte a este canal. Gracias.